Aquí se vende una tripita con un secreto extra. Bueno, empezamos desde cero, paramos temprano. Ir por el material a las 5 y media, a 6 de la mañana. Llegar, lavarlas y cocerlas ya para procederlas. Es para echarle un procedimiento según rápido, pero sí es laborioso. Hay tres, la delgada, la gorda y la gruesa. Nosotros manejamos más que nada lo que es la gorda y la gruesa. La gruesa es pura carnita y el mejor sabor, pues la grasita. Nosotros la echamos en cruda. Ahí con el sartén se va cociendo y se echa el sal, el suafo. Esto no lleva ni manteca, ni aceite, es la misma agua que se convierte en grasa. Puede tardarse desde media hora hasta dos horas y media, que sería lo ideal. Para que quede cocidita y suave, más no dura, por gente. Si lo coces, le aceleras, pues se va a poner dura la carne. Ya que está cocida, se limpie bien el barco siempre. Ahorita estamos picando la carne. De ahí este ya se pone en nuestra super parrilla poderosa, mira. Aparentamos las tortillas, ponemos chachita. Dejamos que ceder un poco, mira. La verdura es cruda, la salsa también es cruda. Estoy seguro que muchos aquí son crudos, pero por esto tenemos una salsa para levantar muertos.